Mucha cotorra, mucho cuento y mucha labia, pero al final dueme Mucho fronteo, mucha prenda, mucho mediante, pero al final Hola Esperé un momento, entiendo que no entiendes lo que yo te estoy diciendo Y entendé que no entiendes lo que entiendo y te molesto Por lo tanto entender es el problema y lo entiendo Por lo menos sé que entiendes que el vid lo estoy prendiendo Y sé que no entiendes, superior es el dialeto Articulación, yo soy de los prediletos, supernova, condensada, brillando en este proyecto Cuando colapsa y me pase a nadie, luego de un pase se reporta el diccionario en el ritmo y te dando clases OVNI, RD, para adquirir mi aprendizaje Debes atravesar una jungla de concreto muy salvaje Debes empaparte de escrituras ancestrales Al tigueraje aplique las actualidades Miren esta vuelta lo que traje Par de toneladas de rap de la calle pa' que encaje Este desorden hay que bajarle Muchos ruidos, muchos paquetes, poco voltaje Hay que destapar los drenajes Luego darle click a la palanca pa' que toda esa mierda baje Todo esto muchacho, manganla pa' que andan con naca Todo lo mismo y todo blandito como caca Mucha prenda, ropa, cara, cuarto, to' la vaina Y a la hora de rapear más basura que batata Inmune a tu veneno de cacata No soporto tu jaraca barata Esto es grasa Cacotorro, mucho cuento y mucha labia Pero al final Todito se vuelve en nada Mucho consejo, mucha prenda, mucho mediante Pero al final Ustedes no son paradas Yo pa' que esté mucha movie, mucha falacia Pero yo en esto, clases le puedo dar Es que en tu tiempo a ver si aprenden Cómo se hace y como quiera Es que no aprenden a rapear Tú sabes quién es, baby, saco ahora una introducción A la ley la pongo un 4 y se lo meto sin condormen Ahora un give a fuck, mejor coge lo bastón Yo no cojo lucha, yo no soy luchador Te saco el pecho por la espalda De un bofetón fácilmente yo me adapto a cualquier situación Cuando no estoy en Valencia, agate freno con los vuestros Me siento mi diligencia, enfocado en mi misión Ñaki, Ñaki, récord Dicen que son ratatata, pero no son de nana Contra mí, contra Piri, después quieren arreglar Yo sí que soy ratata y soy de verdad Y si vienen con crachano, tamo en chelcha Si su tota rotatata, me va a venir con ese encaquilla Después siguen a jugar ya, me tienen dema Y me lo quieren disfrazar, tendrán que jala sano Vengan a forzatar, bloqueado en mi paliza Y si me tientas se van hasta de guasaya Me quieren alcanzar, pero lo que se mueve Que estos nueve se quedan atrás Mientras yo soy papá de jueves a jueves Tan estan que ya pasamos el 19 Y todos los años que viene dando cátedra Seguirá 19, 9 Andamos chuki, dándole por el chiqui Pero si tú mal es así, me comporto como droopy Con el tumbao de nazi, lo dejo easy Me cuido de que los panapsinos me hagan lo que anipsi Muchos contorros, muchos cuentos Y muchas labias, pero al final Todito se vuelve nada Muchos consejos, muchas prendas, muchos mediantes Pero al final Ustedes no son paradas Muchos paquetes, mucha movie, muchas falacias Pero yo en esto, clases les puedo dar Me quito un tiempo a ver si aprenden Cómo se hace y como quiera Y que nos aprenden a rapear No chance es un momento, deje que la pisa finca De este lado somos escritores, el otro Mala raíz es que no entiende, que no puede tumbar lo que Dios bendice Por eso estoy bendecido y te defutrao es triste Me mantengo al tanto, matando estos panchos cuando engancho No me tranco, si la sobo en el pecho yo te la plancho Monta al tanto, yo no ronco a tu jeba, la dejo ancho Hablan de números y pistoles, a mi vieja lice su rancho Al respeto aquí se gana, no se renta, ni se compra La letra que ustedes dicen, no lo cree ni el que lo orienta Ya tan triste y jodido, perdido a los etilos yokas Quiero Grammy ni saludos y acepten ya su derrota Se dieron cuenta que estamos en otro ambiente Ustedes son todos actores y nosotros atrás de los lentes Ya estoy claro y estoy seguro, está feo su expediente Mejor que tomen asiento, el profe te pone ausente Ustedes han promocionado, más que el mismo Gonzalo No han podido tocar, ni siquiera en fieste palo A ver par de muertos locos, si me quillo y jalo Es que ustedes riman bacano, pero que rapean muy malo Están forzando un pleito, que no sale ni con trampa Si el rap fuera ilegal, fuéramos control de lampa Coge banca, que llegó el que no se tranca Las películas de estreno quedan en primera tanda ya Fresh ceiling, hociando a los Benjamín Me desplazo en una lata, aquí un imán pa' los Fuyín Con un piquete, de puerta de magazine Un alboro sin ceniza y un vasofón con lin Bajo perfil, sin da mucho xenón Uno arriba, quince, abajo, el índice y el corazón Fresh en la calle, los placeres y el joseo Sin roncar a los monos, los cuero y los farisea Envenenado como picao de cacata Cuando tengo el mic, lo que suelto es creminar Pongo a raya de cebra, a los palomos y a la rata Y le propino una paliza de cotorra, flow, piñata Efectivo se gata, pero no se me gata Soy familia en la Milano, tengo una fábrica en pasta Yeah, yeah, DJ Cruel on the track Yeah, no veré, el Dinámico 19 OVNI, H-I-P-H-O-P Que lo que, que lo que hay, que lo que Visionario White Bella Music Baby Psycho Ñaki, Ñaki Record El versátil Ane Rap It's about for life